Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas saludando cordialmente al doctor Juan Carlos Huilca, el ex juez segundo de la niñez y adolescencia del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Bienvenido. Doctor, una de las inquietudes en estas épocas radica en lo que es la conformación de la justicia en nuestro país por mandato de la consulta popular, ahora se viene ya una reorganización y vale la pena escuchar su criterio. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Debo decir que la reestructuración de la función judicial ha empezado bien, está con la comisión tripartita, con los ejes de ejecución en los diferentes cambios que he escuchado, he estado presente también en las reuniones y a su vez me parece que estos cambios, según la guía de la comisión tripartita, pues se está comenzando a ver las debilidades y fallas que existen en la función judicial a nivel no sólo de Pichincha, sino a nivel nacional. Se hace énfasis en especial en las fallas que ha tenido el sistema judicial. ¿Cuáles son los principales que usted ha analizado? Bien, pues yo como juez ya casi cuatro años en la función judicial, he visto varias fallas o debilidades que podemos decir en la función judicial, esto es, yo diría, en el sistema informático de la función judicial a nivel nacional, debe ser un cambio fundamental que funcione este sistema SAYED. Se ha incrementado actualmente en este último mes, pues, un nuevo sistema de la función judicial que se lo está aplicando en las diferentes judicaturas. Otra situación como debilidad de la función judicial es su estructura física, sus edificios, un ambiente más adecuado que se cree en un prototipo de juzgados con salas de audiencias que hoy no existen en las judicaturas, los espacios son muy reducidos, por lo tanto no hay un verdadero espacio físico real para los funcionarios judiciales desempeñen sus funciones, en mi caso como operador de justicia por muchos años, para dar una mayor atención al público y a los usuarios y a sus abogados. Bueno, es decir, doctor, el problema no solamente radica en la parte humana, sino también en el espacio físico, por ejemplo, es increíble escuchar de que la función judicial no tiene al momento, pues, un edificio propio en el que pueda desenvolverse de la mejor manera, está quizás prorrogándose un edificio que ahora es de la asamblea. Bien, yo pienso que la comisión tripartita elegida legalmente después del referéndum, hoy están actuando de acuerdo, apegados a derecho, están haciendo los ejes importantes que es dotar de infraestructura necesaria a la función judicial, luego modernizar el sistema massager, sistema computarizado, que los procesos, como todos sabemos, la ciudadanía y los ciudadanos saben, que son procesos de un sistema oral, estamos viviendo la época de los juicios orales, no se pueden aplicar en su totalidad, este juzgado aplica parte sin contar con todas las herramientas necesarias, si nos dotarían de todas las herramientas sería importante para que esto se aplique, en especial en los juicios de alimentos, y a su vez, pues, que la comisión tripartita un estudio profundo, técnico, de cada juzgado de niñez y adolescencia, porque imagínese usted, antes eran los tres juzgados, con tres jueces, absolutamente se despachaba todo pichincha, hoy con la creación de jueces adjuntos y judicaturas nuevas en cada zona distrital, no se avanza a atender como se quisiera atender, ¿por qué? Porque no se ha, las causas represadas en los tres juzgados antiguos, todavía no se resortean en forma equitativa a las nuevas judicaturas, y la creación de nuevas judicaturas para poder atender un número determinado, capaz para que cada juez, operador de justicia, desempeñe mejor sus funciones. Bueno, sin embargo, en el tema que usted refiere, señor doctor, y con la creación de estos nuevos juzgados, se ha sentido bastante eliminado el tema de los juicios, y en realidad hay muchos criterios a favor del mismo doctor. Sí, bueno, con la reforma última planteada por la asambleísta Betty Amores, en el proceso de contencioso general, la eliminación de este juicio contencioso general, de acuerdo al artículo 271 del código anterior, hoy se aplica a un proceso especial, un juicio especial, rápido, y a su vez se han eliminado varias audiencias, quedando una sola audiencia y resolución, como lo hacemos en esta judicatura, en el mismo momento que comparecen las partes, en unos 10-15 minutos se dicta el autorresolutorio en forma inmediata, y es elevado al sistema Sáenz, y los usuarios, los abogados, pueden imprimir dicha resolución o autorresolutorio. Ahora, una vez de que esta comisión tripatita tiene esta importante y delicada gestión de un poco reordenar el tema judicial, ¿qué recomendación le haría a usted, mi doctor, desde su criterio y también experiencia como juez de la niñez y adolescencia? Bueno, las recomendaciones son muy claras, tanto por la ciudadanía y en especial de este operador de justicia, pues que los ejes trazados por ellos son muy buenos, primero dotarle a la función judicial de una estructura física adecuada, espacios adecuados a cada funcionario, que se cree nuevas judicaturas, acorde a la cantidad de habitantes o usuarios, que se haga un verdadero estudio técnico real, que a su vez el sistema informático, el sistema que contamos ahora sea un sistema eficiente, porque en la actualidad de este sistema se ve que en las principales ciudades no contamos al día una o dos horas, en algo se ha superado este problema, pero consiste en el mismo problema muchos días de la semana. Luego, pues que se dote de las herramientas necesarias para aplicar el sistema oral, que se hagan los verdaderos concursos de merecimientos y oposición, como he escuchado, que se base con una verdadera veeduría internacional, en donde los concursos de méritos y oposición sean transparentes hacia los ciudadanos, hacia quienes participemos a futuro para optar por los cargos de titularización o nuevos cargos que se creen en la función judicial en base a nuestros méritos y en base a los requisitos establecidos por esta comisión tripartita o como consta en el código orgánico de la función judicial. Ese sería mi pedido, que se respete la autonomía e independencia que debe tener la función judicial, como he escuchado a algunos miembros de esta comisión, que son profesionales y que tienen la mejor intención. Para ellos, pues mi deseo de que en verdad el cambio sea para mejorar la justicia y a su vez que cuenten con todo el apoyo del gobierno en la actualidad, sea de quien sea, porque este beneficio es para todos los ciudadanos y ciudadanas a un futuro. En este momento, el tiempo de ellos de 18 meses, yo creo también y comparto con el criterio de ellos que va a ser muy corto, pero cuando se tiene toda la predisposición y la buena voluntad de hacerlo, se puede lograr muchos adelantos en estos años 6 meses. Muy bien, vamos a agradecer al doctor Juan Carlos Huilca, juez segundo del Añez y Adolescencia del Cantón Quito, provincia de Pichincha, por este interesante criterio en referencia a la reorganización de la justicia en nuestro país. Muy gentil, doctor. Muchísimas gracias a usted. ¡Gracias!